Hola a todos, hoy vamos a hablar del tema de los libros. Los libros como inversión. No solamente desde el punto de vista de libros antiguos, sino libros que pueden tener valor, que pueden conservar gran cantidad de valor, aún no siendo necesariamente antiguos. ¿Cuáles son los factores que influyen a la hora de determinar el precio de un libro, el valor de un libro? Veremos que son múltiples factores y que muchas veces basta con que falle uno de esos factores para que el libro pierda todo su valor. Este vídeo que lo habéis solicitado bastante gente, puesto que hice al principio del canal dos vídeos sobre bibliofilia y que luego no lo he continuado, pues me parecía que no hay demasiado interés. Creo que va a ser muy interesante para aquellos que, como yo, amáis los libros y siempre os habéis planteado que esos libros algún día puedan tener algún valor. Si es así, si el vídeo es de vuestro interés, espero que os suscribáis al canal, los que ya no estéis suscritos y que le deis al like para que más gente pueda ver este vídeo. ¿Cuál es el valor de un libro? Los libros han sido, desde hace muchísimos siglos, el soporte del conocimiento de la humanidad. Han sido el vehículo de transmisión de conocimiento hasta que salió recientemente otros mecanismos, otros canales de comunicación, como pueda ser el vídeo o incluso el libro electrónico. En ese sentido, los libros tienen un valor incalculable y todos hemos sabido, los que hemos tenido que estudiar en libros y aprender el conocimiento a través de los libros, que un libro puede ser imprescindible para adquirir el conocimiento máximo en cualquier materia. Sin embargo, desde el punto de vista del coleccionismo, desde el punto de vista de la inversión en valor, no todos los libros son valiosos. Solamente algunos escogidos son los que pueden conservar el valor y pueden tener una salida a la hora de venderlos. ¿Qué es lo que influye a la hora de que un libro sea valioso? Pues vamos a ver, influyen una serie de factores que son todos ellos importantes. Es decir, no basta con que un libro tenga uno de esos factores muy destacados, por ejemplo, que sea un libro muy antiguo, si no tiene además otra serie de condiciones. Vamos a ir enumerando cuáles son las condiciones que juegan a favor de que un libro sea valioso. Uno de los factores que normalmente la gente que no entiende mucho de estas cosas considera que es el más importante es el de la antigüedad. Normalmente cuando te llaman para comprar una biblioteca o una serie de libros o unos libros, siempre te dicen que son libros muy valiosos porque son muy antiguos. Entonces, ¿la antigüedad influye a la hora de determinar el valor de un libro? Evidentemente la antigüedad influye. La antigüedad influye sobre todo porque normalmente los libros antiguos son escasos. Pero no basta con que un libro sea antiguo. Normalmente un libro que es antiguo es más difícil de encontrar, pero también suele suceder que un libro que es antiguo está normalmente mal conservado. La conservación, como luego veremos, es otro asunto importante. Por otro lado, un libro que es antiguo puede ser de un tema que ya no interesa a nadie. Puede ser, por ejemplo, en España hay muchísimos libros de tema religioso y generalmente hoy en día son libros que cuesta bastante encontrar gente interesada en ellos. Pues son temas filosóficos, religiosos, de hondo calado, que a mucha gente le resultan completamente ajenos y son libros bastante arduos de leer. Por eso diremos que la antigüedad en sí solo no basta. También puede ser un libro que sea antiguo, pero que no tenga realmente interés, aparte de por la temática, pues porque el autor sea prácticamente desconocido, porque la encuadernación sea realmente sin ningún interés, esté muy mal hecha, o la calidad de la edición sea muy mala. En sí, la antigüedad juega a nuestro favor, pero sobre todo juega a nuestro favor porque normalmente el que un libro sea antiguo redunda en que es raro y es escaso. Generalmente se hace una edición limitada de libros que se van agotando, se van destruyendo a lo largo con el paso de los años. Al cabo de unos siglos, pues quedan pocos ejemplares de un libro. La antigüedad es un valor que puntúa bastante, es un factor que puntúa bastante a favor del valor, pero solamente porque un libro sea antiguo no tiene por qué ser valioso. Otro aspecto que es importante a la hora de valorar un libro es el de la conservación. La conservación por sí sola no hace que un libro sea valioso, pero si un libro está mal conservado prácticamente anula todo su valor. La conservación es determinante a la hora de calcular el valor de un libro. Un libro puede ser muy raro, muy antiguo, puede ser de un autor muy reconocido, pero si el libro está mal conservado, generalmente los bibliófilos, es decir, los coleccionistas de libros, no lo quieren. A mí me ha sucedido tener ediciones príncipe, es decir, primeras ediciones de libros realmente importantes, de López de Vega, por ejemplo, y al faltarle en alguna parte del libro o estar mal conservado, haber perdido prácticamente el 90% de su valor. Es importantísimo fijarnos en la conservación del libro, no solamente de la conservación de la encuadernación, sino también de las hojas, del papel, que no esté excesivamente oxidado, que no estén rotas las hojas, y sobre todo, lo más importante de todo, que no falten partes del libro. Si faltan partes del libro, el libro pierde prácticamente todo su valor. Es cierto que en ejemplares únicos, donde puedan faltar algunas páginas, existen empresas de restauración de libros que son capaces de reproducirnos de forma facsímil esas páginas que faltan a través, a partir de otros ejemplares, siempre que haya otros ejemplares. Claro, si es el ejemplar único, nunca podremos saber cómo eran esas páginas. Pero no las reproducen en el mismo papel, con la misma tipología de letra, e incluso pueden hasta envejecer artificialmente el papel para que no se note, prácticamente no notas que esas páginas son facsímiles. Pero el libro nunca tendrá el valor de un libro que sea original, completo. Entonces, por eso la conservación siempre es determinante, sobre todo en sentido negativo. Un libro mal conservado no tendremos que comprarlo jamás. Otro factor que influye mucho en el valor del libro es la encuadernación y, en general, el tipo de edición. Es decir, hay libros que valen más por la encuadernación que tienen que por el propio contenido del libro. O incluso también por la edición, en general, no solamente la encuadernación, sino por la composición del papel, por todos los editamentos que pueda tener de ornamento el libro, como las puedan ser las guardas, los cortes, el marca páginas, que venga dentro de una caja, que venga dentro de un estuche, sobre todo en libros dedicados a reproducción de obras artísticas o que son libros objetos de arte en sí mismos. El tema de la encuadernación, la presentación y la edición, y sobre todo también quién es el editor. Hay libros, como por ejemplo, del editor Ibarra, en España, que son más valorados que otro tipo de libros. El mismo libro editado por otro editor que no tenga el prestigio de este. Es decir, encuadernación, presentación del libro y edición es otro tema que hay que valorar a la hora de saber cuánto vale nuestro libro. La temática será otro de los aspectos que influyen mucho en la valoración del libro. Ya sabemos que hay ejemplares únicos en todas las temáticas que pueden tener un valor importante, pero hay ciertas temáticas que se valoran más que otras en las que normalmente los libros son más apreciados por los bibliófilos. En general, los temas literarios son menos valorados, es decir, lo que es la narrativa, la poesía, el teatro, los libros de literatura, es más difícil que alcancen un valor elevado que lo que son los libros de ensayo o los libros de divulgación científica, sobre todo si tienen ilustraciones, que es otro de los aspectos que veremos más adelante. Es más fácil que un libro, sobre todo si es antiguo, tenga mucho valor si es un libro que habla de alguna materia científica o de un ensayo o sobre historia o sobre cualquier otra disciplina que si es una novela simplemente o un libro de poesía o un libro de teatro. Es una norma muy general, por supuesto, hay muchísimas excepciones. Si nos traes una edición príncipe, una primera edición de un autor muy reconocido o muy famoso, que tiene igual una encuadernación, una edición muy importante, probablemente es posible que el libro de narrativa o libro de literatura tenga más valor que el libro de ensayo o de una disciplina científica. Pero como norma general, a la hora, por ejemplo, de valorar una biblioteca o de valorar un conjunto de libros, siempre el hecho de que haya muchos libros que son de temas como la historia o como pueden ser disciplinas militares o como pueden ser reproducciones científicas de construcciones o ingeniería o arquitectura, son libros que, o medicina, por ejemplo, libros de medicina antiguos, son libros que se valoran bastante mal. Como hemos dicho en el apartado anterior, uno de los temas que también se valora mucho a la hora de calcular el valor de un libro es el de las ilustraciones. Que un libro tenga dibujos, que tenga ilustraciones, que tenga grabados y sobre todo la calidad de estos. Hay muchos libros que solamente se valoran, y algunos de esos libros están en las listas de los más valorados del mundo, que solo se valoran por el tema de las ilustraciones que tienen, que son extraordinarias. Sin llegar a tener que ser un libro solo de ilustraciones, de un libro artístico, que también hay algunos que se valoran mucho, hechos por pintores o por artistas, sino simplemente libros descriptivos que antes no había fotografía y se hacían dibujos, se hacían grabados y se hacían litografías. Bien, por estas ilustraciones, normalmente, por lo general, un libro se valora siempre más. Un libro de historia que tenga ilustraciones y que tenga grabados que describan un libro sobre la Revolución Francesa, y que tenga grabados ilustraciones que describan la Revolución Francesa, pues siempre se va a valorar más a igualdad de los otros aspectos, claro, que uno que no los tenga. Importante, comprobar siempre que el libro tiene todas las ilustraciones. Es decir, es fácil que te compran un libro o que te vendan un libro en el que aparentemente tiene todas las ilustraciones, pero tú no lo sabes. Entonces, muchos libros al final tienen un índice de ilustraciones. Si no lo tiene, tendremos que ir a páginas de referencia para ver cuántos grabados tiene ese libro y si realmente están todos. A tener en cuenta que se considerará que el libro está mal conservado si al libro le faltan ilustraciones, si al libro le faltan grabados, el libro ya va a estar mal conservado. Y hemos dicho antes que un libro mal conservado no conserva su valor. Otro aspecto que influye, por supuesto, en el valor del libro es el autor. Es decir, quién es el autor. Por lo general, normalmente los autores de prestigio, los autores reconocidos, ya bien sean literatos o sean eminencias científicas, como puede ser Darwin o Newton, sus libros, sobre todo sus libros tempranos, en ediciones próximas o hechas en vida del autor, son libros muy valiosos. Siempre más que un autor desconocido. No es un elemento también determinante, pero porque estos autores también es cierto que muchas veces tenían una gran edición de sus libros. Tienen ediciones de muchísima tirada y quizás no son libros que sean tan raros. Pero, en general, un libro de un autor muy conocido, de un autor importante dentro de la historia de la humanidad, es siempre más valioso que un libro de un autor desconocido. Dentro, como un subgrupo de esto, de quién es el libro, es también a quién perteneció el libro. Hay libros que simplemente por haber pertenecido el ejemplar, quiero decir, a alguien famoso, tener una dedicatoria o tener un elemento que lo distinga, que estar personalizado de ese libro, tiene más valor que un libro anónimo. Es decir, por un lado, tanto por el autor que ha hecho el libro, como por quién ha sido el dueño de ese libro, eso aumenta, si es conocido, aumenta el valor del libro. Dentro de este capítulo podemos decir que los libros que están dedicados, que tienen una dedicatoria, en principio, si el autor es conocido, valen más. Si el autor es desconocido, o es amigo nuestro, o es un autor que todavía vive, pues realmente no aumenta mucho el valor. Hay mucha gente que cree porque tiene un libro de un autor de hace 20 años, que está dedicado por el autor, con ediciones de miles de ejemplares, que en el corte inglés se dedicaba a firmarlo, pues eso no tiene mucho más valor por estar dedicado. Realmente esos libros no aumentan mucho su valor. La fecha de la edición, o el número de la edición, mejor dicho, es también muy importante a la hora de valorar un libro. Todos hemos oído hablar que las primeras ediciones, pues tienen más valor que las segundas, las terceras o las quincuagésimas ediciones. Es cierto, pero es más cierto en unos autores que en otros. En general, las primeras ediciones de libros muy importantes, o puede ser la Celestina, el Quijote, o Romeo y Julieta, el Shakespeare, esas primeras ediciones valen muchísimo dinero. En general, estas ediciones antiguas, que son primeras ediciones, se les llama ediciones príncipe. Hay países en los que se valora mucho todas las primeras ediciones. En España, y además recalco en España, que no en otros países hispanohablantes, como puede ser México, Perú, Colombia, en España no se valora demasiado las primeras ediciones. Yo considero, por ejemplo, que en México se valora bastante más las primeras ediciones. España, como de costumbre, no defendemos lo nuestro, y las primeras ediciones cada vez valen menos. Vuelvo a decir lo que he dicho antes. Una primera edición aumenta muchísimo el valor, sobre todo si es una obra de un autor importante y una obra muy conocida. Esta primera edición, si encima es escasa, puede llegar a ser multimillonaria. El idioma es uno de los factores que quizás menos influye, pero sí que influye en el valor del libro. ¿Por qué? Pues porque, lamentablemente, el mundo hispanohablante, por ejemplo, está menos cotizado que lo que son los libros del mundo anglosajón, o quizás incluso del mundo francófono. Cuando ves tú la lista de los libros más valorados del mundo, más valorados quiere decir que en subastas se ha pagado más dinero. Están casi todos en inglés. Quizás hay alguno oriental, pero por el exotismo, pero en general son libros en inglés porque es donde está el dinero y es donde hay más gente interesada en empujar por esos libros. En mi opinión, bueno, el valor para una persona que es hispanohablante tiene que ser siempre el de... El libro de más valor tiene que ser un libro en español y no un libro en inglés porque pertenece a otra cultura, pertenece a otro mundo. Pero la realidad es que a la hora de pagar un libro en inglés, primera edición de un autor inglés conocido, un autor norteamericano, es siempre más cotizado que un libro en español. Por último, vamos a hablar del factor más importante de todos, que en realidad es un factor que engloba parte de los otros condicionantes, que es el factor de la rareza. Lo que realmente proporciona valor a un libro es su rareza, es decir, que sea un libro difícil. Y a esta rareza le tenemos que añadir un pequeño adjetivo que es que además tiene que ser un libro curioso o demandado. ¿Qué entiendo por curioso o demandado? Es decir, que haya interés en ese libro. Podemos tener un libro que sea muy raro, muy raro, pero que realmente nadie tenga interés en ese libro. Sin embargo, puede haber otros libros que, siendo igual de raros, realmente estén buscados porque la información o los dibujos o el autor o lo que significó ese libro en su día sea muy importante o sea muy atrayente. Por eso, la rareza, es decir, lo difícil que es encontrar ese libro, bien porque haya muy pocos ejemplares de ese libro o porque sea una primera edición o porque el libro fue destruido nada más ser escrito por algún tipo de tribunal o algún tipo de defensor, hacen que esos libros que sean escasos, que sean raros, sean los que más valor alcancen. Si además le añadimos que son libros con ilustraciones, de un autor conocido, muy bien conservados y de una temática que interesa mucho a la gente, nos encontramos con los libros que son los libros estrella. Vuelvo a resaltar que todos estos factores deben de existir en cierta manera, es decir, si falla uno de estos factores, el libro va a perder bastante valor. Por eso, cuando tengamos que seleccionar una serie de libros que a la vez de disfrutarlos, queramos que tengan un cierto valor como inversión, tenemos que buscar que estén equilibrados todos estos factores. No me vale de nada encontrar una biblioteca en la que invirtamos o un conjunto de libros que sean todos muy antiguos y a todos les faltan las tapas, les faltan páginas, están completamente oxidados, humedecidos. Eso realmente es una mala inversión porque incluso aunque nos pusiéramos a restaurarlos, los libros nunca van a tener valor. O quizás unos libros que sean muy primorosos, con unas encuadernaciones fantásticas, pero de tema religioso que hoy en día no interesa mayormente a la gente y que nos lo van a acabar comprando como decoración. Y como decoración nos van a pagar a X euros el metro, que se venden por metros, pero no tienen mayor interés. Es interesante decir además que la inversión en libros es complicada, es decir, es una inversión en la que es difícil obtener una rentabilidad y si no se lo podéis preguntar a cualquier librero de viejo. Cuando invirtamos en libros o cuando tengamos el capricho de coleccionar libros con ánimo de conservar valor, tiene que ser siempre porque nos gusten los libros, porque los vayamos a disfrutar y como suelo decir, de cierta manera obtengamos una rentabilidad simplemente con el disfrute de los libros. Si no nos gustan los libros y es una cosa que vamos a hacer mal, invertir en libros. Si no tenemos ningún interés, nunca nos ha llamado la lectura ni hemos tenido curiosidad por los libros, pues mejor invertamos en otra cosa. ¿Dónde podemos conseguir libros? Bueno, a ver, los libros raros, normalmente la forma más fácil de conseguirlos es o en una librería de viejo o en subastas. También podemos buscar por mercadillos, podemos buscar hoy en día en internet, en anuncios, comprar bibliotecas, comprar libros en ferias de antigüedades. Hay muchos sitios en los que podamos comprar. ¿Cómo podemos valorar rápidamente el libro para saber lo que puede valer un libro y si lo que nos están pidiendo es mucho, es poco, si es una buena inversión o si no? Bien, hoy en día lo más fácil es consultarlo en páginas de referencia, en páginas de venta. Quizás la página mundial más conocida de venta es AB Books o Iberlibro en España, que es la misma compañía. Y ahí nos van a salir casi seguro, casi todos los libros, introduciendo el autor, el título, la fecha. Nos van a salir varios ejemplares a la venta en distintas librerías del mundo y nos puede hacer una idea de precios. Bien, es cierto que los precios de las librerías normalmente son bastante elevados. La referencia de precios que te dan en Iberlibro suele ser bastante elevada. También tenemos Uniliber, que es otra página a nivel español hecha por los libreros de viejo, en la que podemos encontrar muchos libros en español, mucha referencia de precios. Y bueno, pues si tenemos ISO 7 librerías que venden el mismo libro, nos podemos hacer una idea de lo que puede valer el libro. Pero no pensemos que nosotros en su día podamos vender ese libro a ese precio, porque ese precio lo pone una librería y nosotros no somos librería. Pero sí nos hace una idea de lo que nos están pidiendo y si realmente el precio es elevado o no. Si hablamos ya de libros un poco más importantes, pues tendríamos que irnos a subastas internacionales o nacionales, como pueda ser el remate de libros, o Christie's o Sotheby's, y buscar en este tipo de páginas de subastas, subastas que se hayan realizado específicas de libros y ver a qué precios se han rematado. Evidentemente eso lo podemos hacer con uno, dos o tres libros, pero si tenemos que en una feria o nos ofrecen una biblioteca y tenemos 3.000 libros, no podemos hacer una tasación ejemplar a ejemplar de todos los libros. En ese caso sería en el que tendríamos que aplicar los criterios que he dado antes, es decir, valorar un poco de conjunto la biblioteca o valorar los libros que nos están ofreciendo, pues eso, si son libros antiguos, si no, si están bien conservados, si son raros, si no son raros, si tienen ilustraciones, eso es lo que nos puede hacer una idea del valor que pueden tener los libros. Para terminar, y modo muy general, como es este vídeo, que es un vídeo también un poco introductorio al mundo de la compra-venta de libros, de la inversión en libros, ¿cómo podremos vender estos libros? Bien, hay que distinguir la calidad o la importancia que tenga el libro. Si hemos hecho una buena inversión para invertir en libros, habría que ir a ejemplares que sean raros y que sean más bien únicos, que podamos llevar luego a una subasta, a una subasta especializada, como pueda ser la del remate, o a una subasta de libros que pueda hacer casas de subastas que son más generalistas, como puedan ser Durán, o como pueda ser Christie's, o como pueda ser Sotheby's. Evidentemente, ahí no nos van a admitir libros que no tengan cierta importancia. Si estamos pensando en los libros como inversión, tenemos que ir a libros de más de 500 euros, por lo menos, o sea, libros que tengan ya un cierto interés, una cierta entidad, como para ser sacados unitariamente en una subasta y que puedan tener una cierta atracción. Lo cual siempre remito a los factores anteriores. Buena conservación, ejemplares raros, autores conocidos, ediciones príncipe o limitadas, encuadernaciones apetecibles. Es decir, enseguida vamos a ir viendo a nada que nos vayamos metiendo en el mundo de los libros qué es lo que se valora. Y si estamos pensando en inversión, básicamente en inversión, ir a por los mejores libros. No cojamos cantidad, cojamos calidad, porque si no, luego no nos van a admitir para meterlos en una subasta y que puedan alcanzar un gran precio o incluso precios. Pueden ser una buena inversión si conseguimos comprar libros que estén más cotizados en el extranjero que en España y que los encontremos deslocalizados. Es lo mismo que pasa en pintura. Pues encuentras un autor que sea extranjero y que en España no se cotice mucho y lo puedes comprar a buen precio y lo puedes llevar a subastar al extranjero. Bien, en caso de que no tengamos libros de ese valor, bueno, pues los libros habrá que venderlos o por lotes o uno a uno. Hoy en día hay páginas en las que se pueden vender, pero realmente vender libros de poco valor es algo complicado. Va a llevarnos mucho trabajo. Es casi preferible acudir a un librero de viejo que tengamos confianza y que nos pueda hacer una oferta por la colección. Aunque teóricamente perdamos dinero, la cantidad de trabajo que nos va a llevar a vender los libros uno a uno va a ser importantísima. Bueno, para no alargar más el vídeo, creo que esto ha servido un poco como introducción al valor de los libros. Es un campo muy extenso. Se podría estar hablando horas y horas y horas y realmente habría que ir a lo práctico, a ejemplares, concretos, ediciones, comparar un ejemplar con otro, lo que vale, que no vale. Hay cosas sorprendentes. A veces te encuentras libros que están editados hace pocos años y que por lo que sea se han hecho escasos y se han alcanzado valor o son de un tema muy concreto sobre el que no hay información. Increíblemente, aunque está en Internet, que no hay información y que puede alcanzar mucho valor. Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo y espero que tenga audiencia el tema de los libros para poder seguir haciendo vídeos de este tema que a mí también me gusta bastante.